María Alejandra Muñoz, la cuarta vicepresidenta del gobierno de Lenín Moreno, tomó posesión del cargo este miércoles. La ceremonia se realizó en la Asamblea con muy pocos invitados. Unos 400.000 empleados públicos sin pagos exigen a las autoridades destinar los recursos para sueldos. El Estado debe disponer de casi 670 millones de dólares mensuales para salarios. Se instalan en Quito carpas de atención médica en los barrios de mayor contagio por coronavirus. Se busca reducir la congestión en hospitales. Tras analizar el comportamiento del COVID-19 en Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri explicó que no existen datos para poder pasar a semáforo verde. El puerto principal lleva dos meses en amarillo. Gracias por ver el video.